En su última visita por Cozumel, el gobernador del estado fue cuestionado sobre cuántos empleos fueron los que se perdieron durante la contingencia que se vivió en Quintana Roo. Dijo que al ser un sitio meramente turístico, sí hubo una considerable afectación de acuerdo a los datos que tiene recabado el Seguro Social. A través de los pactos y del pacto de unidad que pudimos hacer, pero bueno, sí tenemos una depresión económica profunda, ustedes la conocen muy bien, y es necesario tomar algunas decisiones en base a la reactivación, pero sabemos que vamos a estar conviviendo con el coronavirus, eso es un hecho, y eso implica la necesidad de cuidarse, de mantenerse con distancia, y de tener todas las precauciones, tanto de higiene como de no acercarse mucho para evitar precisamente esa posibilidad. Tres pruebas rápidas, fueron aprobadas el 18 de mayo, ya por COFEPRIS, es una norteamericana, dos chinas, y estas ya pueden empezar a utilizarse, de hecho estamos ya haciendo alguna, solicitud de compra de una de ellas. Con imágenes de Fidel Sabido reportó para Canal 10, Iván Maldonado.